Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Alcaldes del oriente y sur de Michoacán trabajan en coordinación con la federación para blindar sus fronteras y evitar el ingreso de integrantes del crimen organizado. Maravilloso Colinda con Guanajuato, con Querétaro y con el Estado de México. Hay detalles de seguridad en esos estados y que por lo tanto nosotros con los cuerpos de seguridad debemos de poner la atención para que no brinquen de este lado. Y se está trabajando muy fuertemente en este tema con el Consejo de Seguridad. Si nos llegó más refuerzos de federales nada más. Pues llegó el doble. De 25 que había y hay 50. En entrevista por separado, el alcalde de Coguayana, Andrés Cárdenas Guerrero, y el de Marabatío, Guillermo Corona López, coincidieron en que los índices de inseguridad han bajado considerablemente, por lo que no se debe bajar la guardia. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. En Michoacán, las autoridades federales y estatales deben determinar, conforme a la ley, si existe o no grupos de autodefensa en el Estado para evitar que se registren violaciones a los derechos humanos por detención de personas armadas, recalcó José María Cázares, ombudsman de la entidad. Al ser fuerza rural ya es autoridad y al ser autodefensa no es autoridad. Entonces hay que tener una demarcación muy bien realizada para poder distinguir quiénes sí pueden estar armados y quiénes sí no pueden estar armados. En rueda de prensa, José María Cázares dijo que esta indefinición ha generado fuertes problemas porque así no se puede determinar quién violenta la ley y puede ser detenido por estar armado. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Con una manifestación en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI, habitantes de comunidades indígenas de Susupuato exigieron el registro de su candidato a la alcaldía de ese municipio. Estamos aquí manifestándonos por nuestro candidato que es del partido del PRI, porque se llegó a un acuerdo, ellos ya jugaron allá los aspirantes, ya salió un candidato, su nombre es Felipe Gaspar Fernández, se ha dado cuenta que lo que estamos esperando ahorita es el dictamen de que ya quede él por escrito como candidato. Los manifestantes señalaron que en el PRI se han basado en actos de discriminación para negar el registro porque su candidato, Felipe Gaspar Fernández, es indígena. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. En la Universidad Vasco de Quiroga se presentó con éxito la adaptación de la obra El Mago de Oz por la compañía independiente de danza contemporánea de la directora Daniela Nieto. Es una obra que hice del cuento del Mago de Oz, yo la adapté para danza contemporánea, es una obra infantil, una obra que ha gustado mucho, ya la hemos presentado en varios festivales nacionales. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.